Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Gracias por estar acompañándome en este nuevo video. El día de hoy vengo súper contenta ya que se aproxima una fecha muy especial que es el 14 de febrero y estoy súper feliz porque la compañía Loveless me estuvo enviando a elegir algunas de sus prendas de lencería que están súper bellas, súper hermosas, amigas. Son prendas muy delicadas, muy sexys. Les voy a estar compartiendo por acá o por acá lo que van a encontrar. También les voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces de las prendas que voy a estar modelando. Bueno, ellos también me dejaron un cupón de descuento para que ustedes lo aprovechen. Luvibone, 15% de descuento, amigas. Aprovechen ese 15% de descuento y sorprendan a su amado, al novio, al que ustedes quieran. Bueno, sorprendanlo en este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, con estas hermosas prendas de la compañía Loveless. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno, chicas, Loveless es una carta de amor para todos, una promesa de intimidad de siguiente nivel para ayudar a todos a vivir al máximo y una declaración de todo lo que se merece confianza, comodidad y amor propio. Esta es la primera pieza que les muestro y es un sujetador con panel, con encaje de pestaña, con lazo decorativo en la parte de enfrente. Les muestro la espalda, tiene unos tirantes súper cómodos. Las tallas se las voy a estar dejando a un ladito y también toda la descripción de las prendas en la cajita de descripción. Es una prenda hermosa, súper sexy y que hacen lucir hermosa y especial. Y bueno, es la segunda pieza que elegí. Este es un conjunto de dos piezas, una pijama rivet, con encaje, con lazo delantero. Tiene en la parte de abajo del crop top o del top un encaje, también en la parte del busto. Tiene ese encaje blanco, bello, que lo hace lucir coqueto, bonito. Tiene esos tirantes muy cómodos. El short no es ni largo ni corto. Está hermoso, te hace lucir especial, me hace sentir como coqueta, algo muy lindo. La verdad es que es muy bonito este conjunto de dos piezas. Y bueno, los enlaces se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y bueno, amigas, esta es la tercera prenda que elegí y es un vestido para dormir de tirantes, de espalda abierta, con tiro cruzado, rivet con encaje de pestaña de satín. Lo puedes encontrar en tres diferentes colores y en las tallas chica, mediana y grande. Es una prenda súper sexy, hermosa y de excelente calidad. Y bueno, amigas, esta es la cuarta pieza que estuve eligiendo y este es un conjunto de bata con cinturón de tres piezas con encaje en contraste. Este lo encuentras en un solo color que es el negro. Las tallas son extra chica, la pequeña, la mediana y la grande. Es un conjunto de bata súper hermoso, súper sexy, me encanta, te hace lucir especial, te hace lucir súper sexy y este está ideal para sorprender a tu amado el día del amor y la amistad. Aquí les muestro cómo es que se ve la espalda, aunque yo me estuve poniendo, colocando, perdón, un sostén en la parte de abajo porque este tiene el corpiño es totalmente transparente. La bata está hecho en satín y el short también y tiene ese delicado encaje negro en la parte de abajo. Toda la parte del corpiño es transparente, me encantan esos detalles que tienen la parte de arriba del busto y al colocarle la bata le da ese toque especial. Me encanta, es una pieza elegante, sexy, de excelente calidad y se las recomiendo muchísimo. Y bueno amigas, esta es la siguiente pieza que estuve eligiendo y este es un sujetador o como muchos lo conocemos como sostén, unicolor, rivet en abanico, de en diferentes colores, en tallas, las puedes encontrar en pequeña, mediana, grande, extra grande y yo estuve eligiendo en este color camel que es muy bonito, me encanta ese detalle que tiene en la parte de enfrente del busto. Y bueno amigas, todas estas bellas piezas de lencería las puedes pedir en lublette.com y también les muestro cómo es que se ve en la espalda, son unos tirantes muy cómodos, este tipo de sostén estira, se acomoda muy bien, se ajusta muy bien al cuerpo y no se marca en las prendas de vestir que es lo mejor. Y bueno amigas, esta prenda también está súper recomendable. Y bueno amigas, esta sería la última pieza que les comparto y estas son dos piezas en una, así vienen dos piezas, una blanca y una negra, son sujetadores largos con encaje floral y las tallas las puedes encontrar en pequeña, mediana y grande. Así es amigas, son dos piezas que vienen en el empaque, son hermosas, ese encaje es muy delicado, lo hace ver tierno, lo hace ver bello, me encanta. También les muestro la espalda, cómo es que se ve, esos tirantes son muy cómodos, la parte de atrás está hecho también de encaje, muy bonito como les dije y se ve tierno y delicado. Recuerden que todas estas prendas las encuentras en el sitio web Lovelet y en Shein. Bueno chicas, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, espero que las haya motivado. Recuerden que estamos próximos al 14 de febrero, el día del amor y la amistad, para sorprender a esa persona especial. Quiero agradecer a la compañía Lovelet por haberme enviado estas hermosas y finas prendas, me encantaron y las voy a disfrutar bastante. Les voy a dejar el cupón, se los voy a dejar el cupón en la parte de acá o por acá del 15% de descuento. También les voy a dejar toda la información del sitio web de Lovelet, así que muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video y nos vemos para la próxima. Bye!